San José, amigo y padre, tu corazón, abriste a su amor. San José, tu siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús salvador. Día 29, Señor San José, hombre de fe. Con fe, lo imposible es soñar. Hacía falta mucha fe para no creer lo que estaba viendo, que su prometida embarazada le había sido infiel. Él creía en María porque la amaba profundamente y creía en Dios porque era su único Señor. Aunque veía todo esto, su confianza absoluta en la honestidad de María la liberaba de toda culpa. Sabía que la ley castigaba a las adúlteras, pero su amor le decía que María no podía ser culpable, pero decidió abandonarla en secreto. No nos es fácil hoy a nosotros, hijos de la ciencia y de la experiencia, creer en las maravillas de Dios. Pero José, dueño de una fe inquebrantable, acepta lo que les reveló en un sueño, la inocencia de María y la voluntad de Dios de tomarla por esposa. Aceptar el origen divino de la situación de María y el derecho de ponerle nombre al fruto de sus entrañas. Tenemos que creer con los ojos del alma lo que no podemos ver con los ojos del cuerpo, y eso supone un gran acto de fe. Que San José nos ayude a estar atentos a las diferentes formas de comunicación de Dios con nosotros, los signos de la oración personal y en familia. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, Ilustre Descendiente de David, ruega por nosotros, Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros, Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros, Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros, Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros, Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros, Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros, José Justísimo, ruega por nosotros, José Castísimo, ruega por nosotros, José Prudentísimo, ruega por nosotros, José Valentísimo, ruega por nosotros, José Fidelísimo, ruega por nosotros, espejo de paciencia, ruega por nosotros, amante de la pobreza, ruega por nosotros, modelo de trabajadores, ruega por nosotros, gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros, custodio de vírgenes, ruega por nosotros, sostén de las familias, ruega por nosotros, consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, patrón de los moribundos, ruega por nosotros, terror de los demonios, ruega por nosotros, protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros, cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor, cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor, cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, le estableció Señor de su casa, y jefe de toda su hacienda, salve, custodio redentor, y esposo de la Virgen María, a ti, Dios confió a su Hijo, en ti, María depositó su confianza, contigo, Cristo se forjó como hombre, oh, bienaventurado José, muéstrate Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal, amén.